Yo soy barranquillero. Soy barranquillero, pero soy griega también. Petri Junta llegó hace dos años a Barranquilla, y al igual que muchos extranjeros, se enamoró de la cultura caribeña, pero aún más de su carnaval. Me levanté muy nervioso y tenía muchos pesadillos toda la noche. No sé qué va a pasar, estoy muy nerviosa y en las seis horas casi tenemos que bailar cuatro kilómetros y no sé si voy a aguantar todo eso, pero estoy muy emocionada, es la verdad. Ahora ansía el momento de cumplir su sueño, participar como bailarina en una de las manifestaciones culturales más importantes del mundo entero. Yo soy artista, me gusta todo el tipo de arte, me gusta el teatro, me gusta la danza, me gusta la música, me expreso bien el baile. La reunión para cambio de vestuario empezaría a las 11 a.m., sin embargo, esta vez Petri preferiría llegar un poco más tarde. Al parecer, nadie se salva de caer en el horario barranquillero. Mira que el tiempo es muy extraño y casi va a llover. ¿Cómo vamos a bailar? Imagínate que yo ahora voy a ser la más oportunada persona del mundo. Vine para aquí para bailar en carnaval, que no es época de lluvia y va a llover. Hace dos semanas inició los ensayos que desde octubre practicaba la comparsa Rumberos Caribeños. Y gracias a su disciplina, ha ganado el reconocimiento de sus compañeros. Además, para ellos es sorprendente ver a una europea bailar con tanta soltura. El día avanza rápidamente. Las calles se convierten poco a poco en un mar de colores vivos y los distintos disfraces que inundan la ciudad reflejan la riqueza en culturas que trajo consigo la llegada de tantos inmigrantes a estas tierras calurosas. En las competiciones de danza en Grecia no hay tanta gente. Como aquí no hay una fiesta tan grande como este carnaval. Por fin se aproxima la hora. Y Petri, emocionada, no puede esperar a iniciar el espectáculo en el que contagiaría con su alegría y energía a los innumerables espectadores de la Batalla de Flores. Me gusta más participar que creo que sea espectadora. Me gusta más. 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 ¡Gracias!